¿Cuál fue un tema entre gusto y casualidad? A mí la cocina siempre me ha gustado muchísimo, soy un dragón profesional y más que chef o restaurantero, siempre fui cliente, ha sido a lugares parecidos a este que me inspiraron para tener un concepto similar, era algo que al momento de pensar en un concepto de restaurante quería transmitir también, una buena comida de buen precio, un lugar donde pudiera socializar a gusto, tranquilo y que además se rodeara por el arte que es otra de mis grandes pasiones. La razón por la que hicimos un concepto de cocina potosina fue porque al estar buscando locales dimos con este que estaba aquí justamente en el centro de la capital y al lado del barrio más representativo que es el de San Miguelito. Pensé que esto no podía ser algo genérico, tenía que ser algo especializado en una gastronomía potosina pero no ofrecer lo mismo que se ofrece en cualquier otro restaurante, por ejemplo la cocina huasteca que ahorita está muy de moda y es muy rica pero ya la encuentras en todos lados. Entonces yo quería hacer un concepto donde combináramos un poquito de toda la variedad gastronómica de San Luis. Busqué a un chef local en ese momento y empezamos a trabajar, soy antropólogo de formación, hice una curaduría sobre los ingredientes que hay en este estado tan diverso y me encontraba con que la gastronomía potosina era muy interesante porque colindar con diez estados teníamos cosas que son tan propias tan locales como de otro estado, por ejemplo el asado de boda es tan potosino como zacatecano, el queso de tuna es tan guanajuatense como potosino. Me empecé a acercar a los ingredientes que podía conseguir durante todo el año porque hay unos que son exclusivos de temporada y con eso cerramos el primer menú. La segunda vuelta que le dimos al menú fue con un amigo de la ciudad de Puebla, un chef poblano y junto conmigo también empezamos a idear una nueva forma de mantener el mismo concepto, los mismos platillos que ya teníamos y agrandar un poquito el menú. Por desgracia el potosino, los potosinos ya me sumo a esto, si bien no crecí en San Luis, nací en San Luis. La gastronomía potosina a la capital estamos tan lejos de todo que no llega del todo, entonces ignoramos muchos de los ingredientes endémicos de nuestros ingredientes locales, por ejemplo en algún momento quise hacer una crema de cabuches, que era una delicia las pruebas de menú, resultaron deliciosas, pero conseguir cabuches en la capital es un relajo, entonces fue muy complicado, la tuvimos que sacar al final del menú y solamente eran de temporada. Este y otros mil ejemplos, el colonche que acabamos de hacer una cena maridaje, es un ingrediente poco conocido, poco reconocido, bueno una bebida que también puede servir para un ingrediente, el mismo pulque que tiene una distribución más local y más masiva, pero aún así no se conocen todas sus vertientes y todas sus propiedades. El uso del nopal, o sea dentro de la gastronomía mexicana tenemos mucho que ofrecer, pero creo que San Luis ha volteado poco a ver su propia gastronomía. Hemos tenido un buen recibimiento, hasta antes del COVID creo que nos pegó a muchísimos restaurantes y la zona centro fue una de las más afectadas en el tema de regulaciones, censuras y problemáticas, pero la cocina en general ha gustado mucho, es una gastronomía diferente, buscamos que con los platillos que, no repetir platillos que se hacen en otro lado, sino más bien innovar sobre ellos, entonces ha tenido primero resistencia, ahora muy buena aceptación y creo que va por buen camino, además que nos hemos convertido poco a poco en un foro cultural. Empezamos con un concepto de apoyo a los artistas locales, donde se han presentado muchos cantautores potosinos y ha crecido su demanda y reconocimiento, obviamente contamos con todas las medidas de seguridad y de salubridad para poder llevar a cabo estos eventos y seguimos apoyando al arte en distintos aspectos, se han presentado obras de teatro pequeñas, danzón, tenemos un evento de danzón cada 15 días, narración oral con música que cada semana tenemos todos los jueves y así un sinfín de actividades, las exposiciones, es también una galería de arte, son una parte fundamental, apoyamos mucho a los artistas, que en esta pandemia es uno de los sectores que más ha sufrido, más padece todavía, pues les han cerrado todas las puertas de trabajo, nosotros estamos luchando por ser un foro que se mantenga abierto, que se mantenga activo y que pueda seguir apoyando al arte, principalmente al potosino y al nacional. Nos encontramos en Pascual M. Hernández, número 372, casi en contra esquina del Jardín Colón, está la secundaria Álvaro Obregón y en Frentito estamos nosotros, somos un restaurante de ambiente familiar, cultural, que tiene una gastronomía diferente y original que espero que se den la oportunidad de probar, los que no la conocen y los que la conocen estoy seguro que nos recomendarán, nos gusta tener un buen servicio, una buena atención y consentir a nuestros clientes. No. No. Gracias.